Ya estoy en la zona de cuarentena, cambio. Repito, ya estoy en la zona de cuarentena. Alguien me recibe, cambio. Mierda con estos aparatos, nunca funcionan en este lugar. Isabela, ¿me escuchas? Si me escuchas, ya estoy en camino. Este lugar se está volviendo cada vez más inestable. Parece que las criaturas se las han arreglado para distribuir las anomalías por todo el valle. Tata madre, nada funciona. No entran ni salen las comunicaciones. Ya solo falta que los pinches motores se apaguen como si fuese una película. Bueno, al menos la belleza del lugar se sigue preservando. Es lo único que saben hacer bien en sus cabrones. ¡Gracias! Gracias.